Más información y a días del inicio del ciclo lectivo surgen las iniciativas solidarias de familias, de grupos, para ayudar a aquellos que menos tienen. En este caso vamos a hablar con Verónica Ortiz, que está realizando una campaña de justamente útiles escolares. Verónica, buen día, muchísimas gracias por atendernos. No, Andrea, buen día y gracias a ustedes. Verónica, contanos cómo surge la idea de realizar esta colecta y qué es lo que estás solicitando. Surge desde que veo una publicación de una señora, bueno, que tenía para regalar unas cositas de escuela. Y veo que tenía muchísimos comentarios y gente que por favor le pedía que lo necesitaba. Y yo digo, ¿por qué no? Muchas veces tenemos guardadas cosas. En mi caso ya no tengo chicos chiquitos, bueno, tanto Juani como la nena están en mi sector secundario. Y empecé a buscar y encontré cosas, se me ocurrió ponerlo en el estado de mi WhatsApp. Mi familia y mis amigas me dieron algunas otras cositas. Y digo, bueno, juntar todo y después publicarlo para quien no llegue realmente a comprarlo porque la verdad es que está difícil. Yo creo que una familia que tenga tres o cuatro chicos, por ahí se le complica al momento de comprar. Así que bueno, nada, estoy con eso y hasta ahora llevo algunas cositas y ya después, digo, la semana que viene les iba a comentar a usted para que publicaran, a ver quién necesitaba y se pusieran en contacto conmigo y entregarla. Bien. De manera particular, digamos, no perteneces a ningún grupo, a ninguna institución. De manera particular, te surgió la iniciativa por ver la necesidad en otros. Sí, exactamente. Hay muchísima necesidad y bueno, nada. Después pasa de todo, viste. Cuando yo publiqué tuve muchas opiniones, muchos que me decían, pero cobran una asignación para eso, que le compren a los chicos. Y son, bueno, yo en esas cosas por ahí no me fijo porque, qué sé yo, cada uno sabe lo que hace. Y con respecto cuando las entregue, apelo a la empatía de cada uno, viste, de poder, o sea, de que si vos me lo pedís, lo necesites realmente. Porque tal vez, viste, que hay gente por ahí que te lo pide, después no lo usa y quedó alguien esperando por eso. Bien. Es difícil a la hora de entregarlos, pero bueno, es eso. Bueno, pasa mucho cuando uno dona ropa, cuando uno dona mercadería y a veces la gente te dice, bueno, mirá, lo venden, lo rompen, lo tiran y da un poco de bronca. Pero también es difícil la situación de decir, bueno, entonces no hago nada. Claro. Sí, sí, no, así yo no digo, no, yo no voy a juzgar y bueno, cada uno sabe lo que hace y en el momento de llevárselo ya queda, viste, en conciencia de cada uno, yo te lo entrego y si vos lo necesitas realmente buenísimo y si no, bueno, viste, no podés saber quién sí y quién no, pero bueno. Así que bueno, vamos a ver qué sale de todo esto. Lo poco que junte, viste, ya está, lo publicaré y ya empiezan las clases. Sí, queda poquito tiempo. Pero, y contame, ¿qué es lo que buscas? ¿Solo lo que tiene que ver con útiles escolares o también algo de ropa, calzado, lo que sea para las familias? Sí, sí, todo lo que necesite un chico para comenzar el colegio, creo que zapatillas, alguna ropita, algún guardapolvo, no sé. Yo a veces digo que por ahí, viste, enseñar a los chicos valores, decirle, bueno, no sé, mirá las carpetas viejas que tenés ahí, capaz que, no sé, por decir, te encontrás hojas blancas 10, 15, 20, no importa, todo sirve. Y bueno, y ya, viste, para aprender a valorar también un poco a los chicos, enseñarles, qué sé yo, me parece, no sé. Excelente iniciativa, excelente iniciativa. Desde no juzgar a quien lo recibe y que sea responsable de lo que hace, desde enseñarle a los chicos también a que lo que ellos no usan probablemente sea muy útil para otro y esto de decir, bueno, vi que hay necesidad, veo lo que puedo hacer por eso. La verdad que desde todo punto de vista, una excelente iniciativa. Si hay alguien escuchando la radio que quiera acercarte a alguna donación, lo que tenga, ¿de qué manera se pueden comunicar con vos? Me mandan un mensajito, un WhatsApp y vemos cómo, si yo puedo ir a buscarlo, porque yo trabajo todo el día y se me complica en eso por ahí, viste, pero bueno, por ahí en algún momentito nos organizamos y o me lo alcanza, no lo voy a buscar, eso no hay problema. Bien, ¿querés pasar tu número? Dale, bueno, 2396-60-1768. Bien. Verónica, muchísimas gracias. No, a ustedes, gracias por publicarlo. Que tengas buen día, hasta luego. Gracias, hasta luego. Bueno, esto que también pasa, ¿no? La sensibilidad de la gente al ver que hay muchos que sí necesitan y que están esperando que otro publique algo para poder aprovecharlo. Y esto de enseñarle, ¿no? A los más chicos, lo que no usaste el año pasado, si tenés la posibilidad de comprarte nuevo, pero lo que te quedó del año anterior está usable, probablemente a alguien le sirva. Una mamá, simplemente, que ya no tiene hijos en edad escolar, pero que también quería dar una mano en esta situación y recolectar útiles escolares, guardapolvos, zapatillas, ropa, lo que sea para los chicos que tienen que iniciar el ciclo lectivo. Gracias. Gracias. Gracias.